Si se parte de una estructura más densítica, este recocido subcrítico es un recocido de alivio de tensiones, en realidad. Recocido de alivio de tensiones. O revenido a alta temperatura si se parte de más densitio. Acuérdense que siempre que vamos a estar en clase, uno lo que queremos es que se produzca la ilusión, que la estructura empieza a aglomerarse, que a la menor superficie de continuidad, entonces ustedes aumentan la utilidad material, disminuyen la resistencia, aumentan un poco la dinacidad, se entienden, ¿cierto? Bueno, y en este de hiperclípico, recuerdan, para el día cero me conviene aplicar el recocido incompleto hiperclípico para hacer es hipo o hiper. Para el hiper. En los hiper está la red de cementitas que da fragilidad. Si lo hizo esa parte de esa red, voy a tener mayor tenacidad y mayor maquinabilidad. El hiperclípico se le aplica a los hiper-europeos. Eso es una de las cosas fundamentales que hablé el otro día. Todos estos conceptos son fundamentales porque ustedes con eso pueden abarcar todos los tratamientos térmicos que van a tener en toda la bibliografía. Pueden leer más tratamientos, pero todos van a caer en lo que les voy a explicar. Yo he tratado de que el apunte sea muy completo, pero ustedes lo tienen que resumir en función de esta clase. Como ya nos uní 47, lo único que quiero comentar ahora, ya seguida ponemos. Quería hablar algo sobre metabografía. Aprovechando que están ustedes acá, recordando lo que puso el ingeniero Medici allá, va a haber clases en los ITU. Entonces, acuérdense de los grupos, no se confundan, así aprovechan las clases. No, vamos a dejar todo lo que es la práctica del laboratorio, la vamos a suspender a esa, la vamos a reemplazar por la de los ITU. Entonces, para que ustedes lo tengan claro. También, otra cosa importante, no pudimos lograr que nos aceptaran otro grupo en la empresa Tecno. Por lo tanto, les pido, por favor, que no vayan a ser que aparezca alguno el lunes, alguno que se anotó antes. Por favor, no tienen que venir el lunes para la visita. Y mejor porque tienen esta clase de metabografía y tratamientos térmicos. ¿Está bien? Quería explicar eso. Bueno, la parte de metabografía, como lo van a ver el lunes, yo quería pasarles, yo les voy a dejar en el campus, bastante interesantes las cosas que hay, pero, a ver, no, este archivo no. Para hacer metalografía, ¿está bien? Hay una guía práctica de cómo se hace el ensayo. Esta es una pregunta de examen. Yo les voy a decir que tomemos un pedazo de metal, que primero vamos a hacer un corte metalográfico. Y después vamos a hacer el pulido y el revelado pulido, ataque, y vamos a observar en microscopio óptico, o podría ser un microscopio electrónico. Acá, en este, quería mostrarles qué es lo que determina en este archivo, análisis metalográfico. Determinación de tipo de material con ayuda de la determinación de tipo de microstructura. ¿Para qué sirve? Para identificar la microstructura del material. En realidad esto es muy importante, porque yo lo que les hablé desde la primera clase, es que necesitaba que ustedes supieran cuál es la estructura del material o la microstructura, para poder saber las propiedades. ¿Cómo voy a revelar la estructura de un metal? La puedo revelar de otra manera. También sirve para identificar fallas. Bueno, acá le hice el examen micrográfico, que consiste en el corte. Acá tiene una cortadora metalográfica. Esto es una cortadora metalográfica. Puede ser esta o esta. Se hace el corte con discos de carburo de cipicio o discos de diamante. Los de diamantes son agudos. Se hace el corte. O sea, si yo tengo un trozo de metal, necesito un trozo pequeño de metal para poder analizarlo metalográficamente. Entonces necesito la cortadora metalográfica para obtener una dimensión reducida del metal. Después, ese metal, para poder manipularlo, para poder pulirlo después con él, tengo que realizar el famoso encapsulado. En realidad lo que se hace es colocarlo en una incluidora metalográfica. Esto es una incluidora metalográfica. Generalmente hay un cilindro, se coloca la plurita al final y se rellena ese cilindro con una resina. Entonces tenemos un poco de resina coxin, por ejemplo, que se resulta hacer transparente. Lo cerramos, le damos presión, le damos temperatura, como si fuera una plancha, más o menos, la temperatura de nuestro micrográfico. Pero esperamos un tiempo necesario aplicándole carga. Con esta palanca se aplica la carga. Y acá hay un timer también, para determinar el tiempo de calentamiento. Entonces se calienta, se ejerce presión con la carga ejercida en la palanca y se obtiene una inclusión metalográfica. No se ve mejor. Pero en realidad es como un pequeño cilindro transparente que tiene incluida la muestra. Al tener el cilindro, yo puedo manipular justamente la muestra y pulir, hacer el pulido grueso, el fino, porque si no es muy difícil agarrar la piecita muy chiquita, se desgastan todos los dedos. Esto es el pulido. En el caso del pulido, esto es fundamental. Es lo que le mostraríamos nosotros, que van a mostrar en el laboratorio. Este es realmente pulido con aluminio, se hace al final. Primero se hace el pulido con papeles abrasivos. También son de carburo de silicio. Son granitos de carburo de silicio, o sea, granitos de material bastante duro, que está pegado a un papel con una resina. Entonces esos papeles tienen forma circular de acuerdo a los discos. Entonces se coloca en sentido, empiezan a girar, y siempre van a tener dos mangueritas para poder mantener húmedo el disco mientras estoy revisando el pulido. Generalmente el pulido se hace... Si yo tengo una muestra, yo voy a pulir ejerciendo siempre presión sobre la probeta, pero en una misma dirección. Cuando cambio, por ejemplo, va de 100, 200, 300, hasta 2000, o 2500 por... 2500, no por, sino 2500, la graduación de las partículas. Lo que se hace, cuando paso al otro papel, tengo que girar 90 grados la probeta para poder sacar todas las rayas de la etapa anterior. A ver, lo más importante acá es que vamos a pasar por distintos... El pulido grueso es eso. Pasar por distintos papeles de 100 hasta 2000. Pero, ¿cuál es el objetivo del pulido? Si lo primero que hice fue colocar la muestra en una cortadora metalográfica, y saqué un pedacito de metal, yo lo que le he producido es una deformación a la superficie de la pieza. Lo que hago con el pulido es eliminar la capa deformada. ¿Y cómo la voy eliminando ahí? Produzco rayas en un sentido, después a 90 grados, después a 90, a 90, siempre así, hasta que no existe ninguna raya. Casi ninguna. Y después voy al pulido más fino. Y ese pulido más fino lo puedo revisar acá. Acá me colocaba lúmina seguramente, o pasta diamantada. Este es un disco especial, que puede ser un paño. Se coloca la banda de arpe, también tiene que haber un poco de agua. En el caso de la pasta diamantada, también es muy buena para lesiones no perrosas, porque se rayan fácilmente. Yo acá voy a sostener la muestra para poder eliminar todas las rayas de los pulidos anteriores. Debo lograr un pulido a espejo. Me debo mirar sobre la superficie pulida. Esto no es nada fácil hacerlo. Se requieren muchas horas. Cuando uno empieza a trabajar en esto, uno piensa que es muy sencillo las etapas, pero en realidad uno debe controlar cuál es la presión que ejerce sobre la muestra. Tiene que saber muy bien qué rayas le está produciendo, cuáles le está eliminando. No producir rayas de más. No es sencillo el tema. Y además depende del tipo de material. Hay materiales que se rayan más fácilmente, porque son más blandos. Y hay otros que son tan duros que no los podemos pulir. No les podemos sacar las rayas. Bueno, este es el pulido fino, que ya lo comenté. Así se compran los discos abrasivos. Están los discos con los papeles de hija, o bien los discos que corresponden a paños. Son paños de terciopelo, que sirven para trabajar con el pulido fino, con alumina y con pasta diamantada. A ver si termino ahí. Bueno, después, para poder hacer una observación metalográfica como esa, que está muy bonita. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es esto? Después de todo lo que hemos visto, a ver si al tú se lo cree. La de la izquierda, la de la derecha, me parece que no lo dice ahí. ¿Para cómo lo dice? Es un milverde técnico. Muy bien. Es un híper eutéctico. ¿Qué son esos cristales grandotes blancos? Esa merita. ¿Y qué es esta piel de víbora? ¿Se acuerdan? Que eran las unitas de perrita en perrita. Y las de de unitas transforman. No sé cómo se ve. ¿Cómo se ve? Muy perrita. Una fundición blanca. Y una hipotécnica, ¿qué serían estos? Estos son los dedos o delitos de a ordenitas que pasaron a a perrita. En una matriz que se debilita transforman, pero no se ve igual, dicen. Pero esas manchas son los deditos de a obtenita pro-eutéctica. Bueno, ¿cómo llego a esa estructura? Después que he realizado el pulido y he obtenido una superficie espejo, es necesario revelar la microstructura. Si la llego al microscopio, en el caso de la fundición, puede ser que no necesite ataque químico. Porque puedo ver el grafito, el grafito se puede ver sin ataque químico. Puedo ver si es modular, si son vetas, cortas, lágrimas. Puedo ver intrusiones. Inclusiones de óxido, inclusiones de sulfuro. Puedo ver fisuras. Ahora, ¿para qué lo ataco químicamente? Los aceros generalmente se atacan con metal o micral. Con ácido nítrico y alcohol o con ácido pítrico y alcohol. Estoy hablando de los aceros al carbón. Entonces, ¿qué se revela? A ver, la idea es que si yo agrego el reactivo, generalmente se colocan unas gotitas sobre la superficie. Cuando se empieza a opacar la superficie es que ya se atacó. Enjuago rápidamente y puedo, después de secado, van a un microscopio. Lo que hace el reactivo químico es lo primero que ataca, ¿qué es? Si yo tengo un policristal, es lo primero que ataca. El rodegrano. ¿Por qué el rodegrano? ¿Qué es lo que tiene el rodegrano? Tiene más energía el resto. ¿Se acuerdan? ¿Por qué se veía en la ferrita el borde de grano? ¿Se acuerdan los granitos? ¿Por qué se ven los bordecitos de los granos? No, que no se refleja. ¿Por qué no se refleja perpendicularmente? Porque ¿qué hace el reactivo sobre el material? ¿Produce qué? Produce fisuras. Y la fisura está en un plan que no es perpendicular al as? No es perpendicular al as. Tiene una cierta inclinación. Entonces, no se refleja todo el as en el ovular. Por lo tanto, lo veo más oscuro al borde de grano. Esa es una forma de determinar una estructura de un policristal. Está formado un conjunto de granos poligonales y equiaxiales. O puede suceder. En este caso, agrego un reactivo, no sé, para determinar una estructura. Hay una tabla, hay un montón de tablas que me dicen qué reactivo tengo que aplicar para cada tipo de material. Y para revelar la estructura que me interesa, o la que pienso que es. La observación metalográfica se hace con un microscopio de este tipo.